¡Escuchas Frecuencia Cruzada! ¡Somos la radio de los cruzados! Esta es la sintonía ganadora de Frecuencia Cruzada. Ya viene Entre Cruzados con Christian Polhamer, Patrick Shablocki y Carlos Bowen. Solamente en la radio de los cruzados. Desde este momento se abre la mesa para conversar sobre la católica social, para proponer ideas para un club mejor y sobre todo para compartir siempre. Entre Cruzados, Christian Polhamer, Patrick Shablocki y Carlos Bowen. Solamente por Frecuencia Cruzada, la radio de los cruzados. ¿Pasa o no? No, 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 no. Buenas tardes cruzados todos. Damos inicio a otro Entre Cruzados con la vuelta de Patrick, con Christian comiendo su sándwich. Yo cagado calor. Yo cagado calor. La hija de Patrick aquí jugando unas cartas o algo así. Patrick mintiéndole a la gente con Coca-Cola ahí. Eso es mentira. Y vamos a dar inicio al programa empezando con lo más nuevo, que es la selección. Vamos a empezar con las opiniones de los jugadores que estuvieron en Chile, sobre todo Chapita y Castillo. Así que empecemos con Patrick, con la opinión de la selección chilena y los canteranos. No, pero yo quiero empezar diciendo que esto es bíblico. La Biblia dijo, ustedes sabían que hay un capítulo que dice La vuelta del hijo pródigo. Patrick ha vuelto después de dos meses que nos ha tenido abandonados. Ha vuelto el hijo pródigo. Ha bajado de los cielos para darnos el placer de acompañarnos en esta tarde de Entre Cruzados. Así que gran Patrick, te hemos extrañado, hay que decirlo. Su opinión siempre es muy válida para nosotros. Y los auditores también han preguntado qué ha pasado contigo. Así que yo creo que merecemos una explicación. Mínimo. Gracias Cristian, Carlos. La verdad que es un verdadero honor estar de vuelta en Entre Cruzados, el mejor programa de noticias, novedades, copuchas y peleas de los cruzados. La verdad que, a ver, ¿qué me pasó? Hay un personaje llamado René que anduvo saltando ahí como conejo por sobre otros personajes y trató de hacer ruchar el piso, claro. Pero estuvo a punto el hombre. No, grande René, un abrazo grande para el René. No, la verdad que, como siempre, esto es un programa que iniciamos con Cristian Paul Hammer hace, ya cuántos, cuatro o cinco años, con el gran tío de Cristian, Eric. Y ahora con Carlitos aquí dándole duro. Esperemos que sigamos mucho tiempo más y dándole novedades a la gente católica, que lo que más le interesa a la gente, más que dar explicaciones de por qué estuve ausente, quieren saber de católica. Tiene toda la razón. Así que, vamos con los temas, chiquillos. Selección chilena. Selección. A ver. Rendimiento de Chapita y Castillo. Chapita, creo que ha sido fundamental en la selección. Bueno, Pizzi lo conoce. No sé si lo... No, no lo dirigió. No lo dirigió. No estuvo. Esa católica campeón del 2010 no estaba en Chapita y Castillo. Ni tampoco la de 2005. Exactamente. Tampoco, claro. Pero, creo que no hay otra alternativa en este momento arriba por el lado derecho. Estaba Puch, pero siempre juega mal por la selección. En México la está rompiendo, pero acá en la selección, aparte del partido contra Colombia por la Copa Bicentenario, nada más. No sé, no sé si sea gran cosa romperla en México en todo caso, ¿eh? Más o menos. Bueno, pero hay que... Pero igual hay que decir que ahora los enfrentamientos entre equipos chilenos y mexicanos se están acaparando, o sea, se están igualando mucho. Ya que antes Católica o cualquier equipo chileno goleaba literalmente a cualquier equipo mexicano y la selección también. Acuérdense del partido que jugó Católica, un amistoso contra la selección de México, cuando estaba Hernández, no sé si se acuerdan. ¿El 4-0? No, fue 6-0 creo que fue. ¿En San Carlos? ¿Te seguro? Sí, fue... No me acuerdo, 4-0. O 4, pero fue... Bueno, pero fue una goleada contundente. Y yo tuve la suerte que me invitaron después a la ceremonia ahí en tribuna marquesina. ¿Ya? Con los dirigentes, hubo un cóctel después. Y estaba... No, no estaba, perdón, no estaba Hernández. Estaba el otro antiguo de México. Estaba el... ¿Uno bien? Campos o Hugo Sánchez. No, Hugo Sánchez. Está el craig como de años más. Es el 86. No, sí. No, sí, pero era la selección oficial de México. Ah, Campos estaba... Que vino a jugar contra Católica. El arquero mexicano que se vestía con colores fosforescentes. Ah, Campos. Sí, Campos. Claro. Y de muchas cosas. Pero hablemos de vuestra selección. Estaba hablando de México. Pero yo creo que antes de ir específicamente a los jugadores que obviamente a nosotros nos apasionan, que es el Chavita Fuenzaría y obviamente el gran Nicolás Castillo, hay que hablar de lo que significa ya este clásico Chile-Uruguay, que antes inclusive de que se formara esta rivalidad por aquel partido de Copa América donde les ganamos 1-0 de forma un tanto polémica por el dedito de Jara y de la expulsión de Cavani. Pero ustedes, no sé si se recuerdan, pero en las eliminatorias, por ejemplo, para el Mundial del 86 mismo, acá tuvimos que jugar un partido durísimo con Uruguay, le ganamos 2-0 uno de los goles, el gran mortero aravena, folibundo jugador de la UC. El tiro libre imposible. El tiro libre imposible, exactamente. Después en las clasificatorias, inclusive con San Paoli, les ganamos 2-0 en un partido durísimo. Con Marcelo Bielsa empatamos 0-0, nos expulsaron un jugador. Entonces, siempre han sido partidos muy complicados y creo que esta vez en particular, Uruguay venía con todas las luces, venía primero o segundo, no estoy seguro, de las eliminatorias, con la dupla delantera de mejor rendimiento en lo que va de esta temporada, que es Cavani y Luis Suárez, que aquí estamos con cosas, un monstruo. Entonces, creo que haberle ganado a una selección uruguaya con tantos pergaminos, habla de un equipo chileno muy concentrado, muy consolidado, y donde entendemos que cuando nos exigen, estamos al nivel para poder pelearla cualquiera. Así que, más allá del Chapita y el Nico, y obviamente del gran Gary Medel, creo que de forma colectiva, la selección chilena nos entregó luces de lo que realmente puede ser una futura clasificación, porque ganarle a Uruguay en ningún caso es fácil. Nunca, nunca ha sido fácil. Y quiero mencionar un punto, estoy totalmente de acuerdo, Cristian, que Uruguay, yo creo que del mundo entero debe ser el rival más complicado para jugar. O sea, por su defensa, sus mañas, su... Sí, sí, te pegan, te molestan. Entonces, Chile, ¿qué es lo que hizo ahora? O sea, Chile empezó a jugar a lo Uruguay. Entonces, eso los complicó a ellos. Y empezó, cuando salió campeón de la Copa América, Chile. Exactamente. Entonces, ahora para Uruguay es jugar un clásico contra Chile. Es un clásico, efectivamente. Y se vio, y se vio ayer. Estaban calientes los jugadores, Suárez reclamaba por todas las pelotas. Pero se vio un Chile muy bien, ¿ah? Sí. Yo muy bien parado y quiero felicitar personalmente a Juan Antonio Pizzi, porque fuera de... Lo han votado como nunca. Le han dado como caja. Le han dado demasiado. Por ser de la católica, yo creo que ese es el motivo de la prensa. Sí, influye. Por ser el famoso cotillón y la cuestión y no sé. Pero yo creo que la formación que tiene Pizzi hoy en día es mejor que la que tenía San Paoli. Porque San Paoli era atacar, 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 y podíamos perder 3-0, 4-0. Hoy en día... Hay más equilibrio. Hay mucho más equilibrio. El equipo juega a la defensiva y al mismo tiempo cuando tiene que atacar, ataca. Entonces, creo que Pizzi es el hombre hoy en día en la selección. Pero no lo nombran en ninguna parte. No. Hoy en día no... Solamente Sánchez, Bravo y Sería. Antes cuando San Paoli ganaba los partidos... Era San Paoli quien ganaba. Claro. Pero ahora no. Oye, una pregunta acá al panel que dejó abierta la pregunta. ¿Ustedes quedaron con algún tipo de resquemor después de que Pizzi abandonara la UC cuando perdimos aquella final en el 2011? ¿Es que quedaron con algún sentimiento negativo con respecto a su persona? Yo quedé un poco molesto porque llegó y se arrancó. Y por otra parte no solamente se arrancó, sino que dijo, yo voy a ir a dirigir a Rosario Central, que es el amor de mi vida y que no sé qué y que lo otro. Sí, yo pieno igual. Pero aparte del dolor que se haya ido y cómo se fue, yo creo que fue muy mal planteado el último partido aquel por Pizzi. Yo creo que ese partido más que los jugadores lo perdió él. Pero ¿para qué vamos a hablar del partido del 2011? Pero en todo caso, perdón Carlos, yo creo que si hubiera pasado hoy esa misma pregunta que hace Cristian sobre qué hubiera pasado con Pizzi perdiendo esa final, yo creo que con la dirigencia que tenemos hoy en día. Ha cambiado la cosa. Yo creo que hoy en día Pizzi no se va. Sí, ha cambiado. Sí, porque hay más acercamiento, hay más, mira. Y se ha demostrado. Los dirigentes están en los entrenamientos, lo que el jugador necesita realmente es el apoyo de la dirigencia. Y en esos años puede ser que no estaban, estaban ausentes y solamente a fin de mes llegaban y pasaban el cheque, listo y chao. O sea, hoy en día yo, perdón, hoy en día si tú te fijas en las publicaciones del mismo presidente Juan Tagle, él está en los entrenamientos, se ve que está junto a los jugadores, le manda fuerza y eso es el éxito de un club o de un equipo de fútbol. Sí, la cara visible, o sea, un presidente que es la cara visible siempre da indicios de lo que puede ser una gran institución. Y para tener logro. Yo creo que es lamentable. Porque está atento a todo lo que pasa. Normalmente la UC, los dirigentes antiguos siempre cometían el error de tratar de pasar como desapercibido. Cada vez que nos atacaban era como, no, nosotros vamos a poner la otra mejilla. A excepción a Alfonso Suet. Alfonso Suet era un luchador. Alfonso Suet es algo parecido a Juan Tagle, porque es fanático de la católica. Los dos son fanáticos, los conozco a los dos. Y yo sé que los dos iban a entrenamientos, van a entrenamientos y siguen yendo. Es que son hinchas en realidad, son hinchas vestidos de dirigente, que es lo interesante. Pero también hay que tener ojo, porque la U tiene un hincha como presidente y es un fiasco. Entonces... Bueno, hay que matizar la vía... Carlos Geller, por ejemplo, como hincha, todos sabemos los pastelazos que se ha pegado. Mira, nosotros antes que se fuera Patrick, nosotros le teníamos una tarea a Patrick. Que nos hablara, y aprovechando que estamos hablando del tema dirigencial, del tema de que los dirigentes se están acercando más al jugador, al hincha. Yo creo que es importante que Patrick, como tarea pendiente que nos tenía desde hace mucho, que nos hablara sobre qué pasaba en los comités de hincha. Porque había mucha gente que no tenía idea qué pasaba. O qué ha pasado. O qué ha pasado. Yo creo que sería bueno que tú tuvieras algún comentario o algún análisis de qué pasaba en esas cuatro paredes que ningún hincha sabía, salvo cuando salía en la página web, alguna iniciativa, como la banda del mumo, como el tema de la hinchada, para la gente de más edad, entre otras cosas. Bueno, yo lo he comentado por todos lados. La comisión de hinchas para mí fue para calmar un poquitito el ambiente que había en ese tiempo contra los dirigentes. Lo recuerdo. Y en ese tiempo, yo me acuerdo, estaba todo el estadio cantando, dirigente. O sea, el ambiente era bien malo. Y aparte que habíamos tenido puros fracasos. O sea, todos los años, segundo lugar, peleando los campeonatos y los perdíamos. Y las malas contrataciones por parte del Tati. O sea, se juntó una sumaturia de situaciones. Se juntaron muchas cosas. Y esto era para calmar un poquitito el ambiente. La verdad, yo estuve en todas las reuniones de la comisión de hincha. Y la verdad que yo, o sea, gracias a la comisión volvió la banda del mumo, como dice Carlos, que fue uno de los logros que consiguió la comisión. Pero, no sé. Podría hacerse más, digamos. Se puede hacer más y hay un cierto alejamiento por parte de la dirigencia con la hinchada. Y como en la comisión estamos muchos que vamos todos los fines de semana y hay representantes, como el mismo Tuto, que es jefe de la barra, de los cruzados. Está Sanbeca, que es el Iván Poblete, que también es parte de la barra. Está Patricio Donoso, el pato, el Bart, que era el segundo con el Spiri cuando estaba la barra. Entonces, estoy yo, que también me siento parte de la barra, siempre he sido parte de la hinchada, aunque me siente en otra parte. Entonces, como que la dirigencia agarró un poquitito de defensa en ese sentido. Pero, Patricio, ¿alguna vez hubo un cara a cara con el Tati? Hubo, sí. ¿Y qué pasaba ahí, por ejemplo? Por ejemplo, el Tati estuvo en la penúltima reunión con nosotros. Él habla muy bien, el Tati. Es difícil llegar y... Cuestionarlo. Y cuestionarlo cuando el gallo te está hablando y te dice, reconozco que cometí errores, reconozco que entonces... Y más encima te dice, y yo que defendí estos colores, salí campeón con Católica. Entonces... Te mató. Te mató entrada. Entonces, claro, pero las caras, nosotros nos mirábamos y era como... O sea, no hubo aplauso, por ejemplo. Al final de su charla no hubo aplauso. Entonces... Había cierta tensión. Y sigue habiéndola. O sea, no... La gente, si tú le preguntas la opinión a la gente del Tati, no creo que la gente ame al Tati como lo amaban cuando era arquero de la Católica. No sé si me entienden. Bueno, lo entiendo totalmente. O sea, ser jugador y después dirigente son cargos absolutamente distintos. Y la naturaleza de sus acciones también abarcan naturalezas diferentes. Por tanto, creo que no es fácil sentarse de terno y corbata, hacer contrataciones. O sea, yo creo que esa pega es bastante más dura que ser jugador de fútbol. Porque jugar de fútbol depende de lo individual. Tú dependes de ti mismo, de que estén bien físicamente, que estés bien psicológicamente, que comas lo necesario, ¿me entiendes? Pero en cambio de dirigente tú necesitas de una red que no siempre las cosas se dan como tú quieres. Entonces yo creo que en ese sentido, sin ánimo de defender a nadie. Pero creo que el cargo de dirigente es muy complejo. Es súper complejo. Muy complejo. O sea, hay que estar ahí para poder opinar. ¿Cerramos el tema? Cerra, Inís. Mira, aprovechando que está Patrick acá. Nos está dejando acá un feature. Yo con Cristian ya hablamos ya el programa pasado sobre el análisis del partido con Colo Colo. Ahora me gustaría que Patrick se dijera su comentario sobre qué pensó, cuáles fueron las jugadas y cuáles fueron los jugadores que tú encontraste clave en aquel partido. Chuta, hay que volver a dos semanas atrás. ¿Qué? ¿Un partido clave? Vamos, no, clave, absolutamente clave. Mira, de partida yo creo que lo que hizo, no quiero nuevamente nombrar a la hinchae católica, pero creo que gracias a la hinchae católica también se mataron a hacer 10.000 banderas. No sé si vieron la... Sí, no, sí, obviamente se vieron por todos lados. Espectacular. Se veía hermoso el estadio. Como los años 80. Como los años 80. Esa magia que tenía en los años 80. Maravilloso. Bonito era el estadio con tu sándwich y con tu bebida. Espectacular. Exacto. Entonces cuando tú ves... Con tu Jogu Jogu. Cuando tú como jugador entras al estadio, o sea, sales del camarín y ves que el estadio está preparado, que el recibimiento que te hacen, yo creo que te marca más y te da más ganas de ganar la rival, digamos. Bueno, yo creo que como dice la barra de boca, la barra de boca es la número 12. Sí. Es el jugador número 12. Yo creo que católica hoy en día, la hinchada católica es el jugador número 12 también. Así es. Entonces, eso partamos por ahí. O sea, yo creo que el mismo campeonato pasado, yo creo que lo ganó más que las contrataciones y que Sala y que los cambios que hizo, porque varios partidos se mandó... Unos condores, pero terribles. Muy grandes condores. O sea, donde nadie entendía los cambios. Lo ganamos nosotros como hincha y los jugadores de la casa. Y yo siempre lo he dicho, es uno de los pocos campeonatos que han ganado los jugadores con la hinchada. El campeonato de la gente, como se dice. Especialmente el Chapita. O sea, Chapita creo que yo mismo no estaba de acuerdo con su vuelta católica, pero creo que me tapó la boca a mí y le tapó la boca a muchos. A mucha gente. O sea, y hoy en día es un estandarte y creo que es uno de los más grandes jugadores que tiene Católica hoy en día. O sea, gracias a él estamos donde estamos. Sí, está en un nivel extraordinario. Creo que la mejor versión futbolística del Chapita fue en salida, por lo menos de lo que yo le he visto en toda su carrera. Absolutamente. Está realmente en un nivel, o sea, si puede jugar así con Uruguay, si puede jugar así una final de Copa América con Argentina. Un libertador. Con ese desplante, con esa rapidez que tiene, la fluidez con que saca los centros. O sea, creo que es el mejor momento del Chapita, hay que aprovecharlo. Y ojo, está jugando con garra. No, o sea, te digo. Algo que siempre se le decía al Chapita que no tenía garra, está jugando con garra. Y aparte ya está haciendo goles también, que era otra cosa que se le cuestionaba bastante. Pero ¿por qué está jugando con garra? Porque pasó por Boca. ¿Para qué andamos con cosas? Bueno, puede ser. Para eso está la vida de un futbolista. Pero por Boca, ¿Patrick? ¿Algo se dice? No, no, boludo. ¿Cómo se te ocurre, boludo? De Cristian, coméntanos la tabla de posiciones. Bueno, es que ya sabemos que nuestra amada UC está en el tercer lugar. Estamos a dos puntos. Creo que a las luces de lo que dice Patrick, si bien todos esperamos un triunfo ante Colo-Colo, la verdad. Porque creo que futbolísticamente nosotros somos más. Ya tanto de forma individual como colectiva, somos más que Colo-Colo. Pero por cómo se dio la dinámica del partido, creo que en definitiva el punto es un punto ganado. Porque estamos prácticamente derrotados y si no es por el penal que convierte con gran personalidad a Nicolás Castillo. No, y el penal anterior, o sea, íbamos perdiendo 2-1. Por eso te digo. Un punto ganado, un punto ganado. Es un punto ganado. Ahora, creo que por la programación que viene de aquí en adelante, si bien Católica este fin de semana, el día domingo, tenemos un partido muy duro en Antofagasta. Antofagasta normalmente es un equipo que nos ha hecho siempre las cosas muy difíciles. Antofagasta normalmente nos gana ya. Entonces, esperemos que esta sea la oportunidad para poder destruir esa racha negativa que tenemos con la gente del norte. Y afianzarnos en el tercer lugar, esperando obviamente que se nos den los resultados. Porque yo creo que tanto Unión como Iquique no van a ganar todos sus partidos. Tengo entendido que Unión este fin de semana, si no me equivoco, juega con la U. La U también necesitaba de puntos. Y Iquique, acá estoy revisando con San Luis. Bueno, lo más probable es que Iquique sí obtenga sus tres puntos, pero ojo con San Luis también. Ojo con San Luis, ojo con San Luis, sí. Mira, de los equipos que están peleando en la punta, yo creo que nosotros la tenemos más complicada que nadie. Sí, mucho más complicada. O sea, ¿para qué andamos con cosas? O sea, no es porque seamos todos cruzados de corazón y todo, pero está muy difícil. De cuatro partidos nos queda uno de local. Exacto. Y el partido de local que nos queda es con la U de Conce. Y la U de Conce tampoco es... No, pero la U de Conce está jugando mal, pero obviamente... Sí, pero sabemos que... Pero nos toca. Antofagasta, la U de Conce, Temuco y Iquique. Así es. O Iquique, Temuco. Claro. Mira, la tabla en este momento está con la Unión con 21, Iquique con 21, Católica 19, Ojiquín 18 y Temuco 16. No, Ojiquín 19 también, ojo. La doceada fecha, la que es de este fin de semana, empieza la Unión Española con la Mamis y Iquique San Luis y Antofagasta Católica a las 3 y media. Cristian, danos la información sobre el peso de las entradas y todo eso sobre el partido de Antofagasta. Bueno, ya que me tiene esta bitácora tan espectacular, bueno, para el partido con Antofagasta, los hinchas... Bueno, de hecho hay que decir algo, que la UC tiene muchos hinchas en el norte, en Anica, Iquique, Antofagasta. Hay mucha gente que es de la UC, en Coquimbo, en Coquimbo, La Serena, así que esperemos, Copiapó, por tanto esperemos muchachos que todos vayamos a alentar a la flanja porque, como dice Patrick, qué importante es sentir el apoyo incondicional de tu hinchada cuando uno entra a jugar un partido de fútbol. Sentirte local, sentirte con ese magnetismo que generan los hinchas que... Entonces, bueno, la tribuna preferencial está a 30.000, eso es solamente para gente como Patrick. Tribuna Pacífico, 15.000 y Tribuna Andes, 12.000 y Galería Visita va a costar 8.000 pesos. Yo quiero mencionar algo que hoy día leí en la página de Mundo Cruzado, no sé si la conocen, y en varios puntos de Twitter que están criticando a los hinchas católicas. Están diciendo que las entradas para el partido con Antofagasta se están vendiendo solo desde hoy hasta el sábado. ¿Qué pasa con los hinchas que viajan el mismo domingo a Antofagasta? Se quedan sin entrada porque no hay venta de entrada el domingo. Debería... Entonces, lo que están proponiendo, digamos, los hinchados, la gente que está publicando estas cosas, es que se puedan vender entradas acá en Santiago, en la misma sede de San Carlos. Pero ahí es donde tienen que tener contacto el Cruzados con el club de Antofagasta. Exactamente, eso ya depende de Antofagasta. Yo me acuerdo que el año pasado yo fui a Antofagasta y Antofagasta dio un portal, un sitio web, donde uno podía cumplir la entrada por internet. Sería bien bueno que Cruzados se moviera y tal vez hiciera gestiones para que la gente que va a ir a Antofagasta, que es mucha, no se vaya a pegar el pique por las puras. Si son más de cuatro horas para allá en avión y en bus de ser unas doce, trece, fácil. No, y no solamente la gente de Santiago. Yo estoy nombrando, por ejemplo, tenemos hincha en Iquique, tenemos gente en Arica, tenemos gente en Copiapó, La Serena, Coquimbo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en bus, qué sé yo, el domingo toman el bus a las nueve de la mañana, llegan al mediodía y no pueden entrar al estadio porque no hay venta de entrada. Entonces, bueno, buen llamado a Patrick, hay que tener ojo con eso. Yo creo que hay que acercarse a los hinchas. Me imagino que tiene que haber alguna barra que esté organizada en Antofagasta, que sea obviamente cruzada y contactarse con ellos, que ellos quizás vayan y compren las entradas en definitiva, que logren hacer una red de apoyo, que entre todos nos apoyemos y que esto funcione. Porque, como dice Patrick, o sea, pegarte un viaje tan largo como para quedarte sin entrada. Sin ver a tu equipo es terrible, puede ser frustrante. ¿Y qué cuesta entre clubes ponerse de acuerdo y decir, ok, yo soy presidente de Antofagasta, mando mil entradas a Cruzado y que ellos se encarguen de vender esa entrada? También, así es. ¿Cómo se hace con los partidos de alta con Bogotá? Y le ponen un recargo, si quieren, no sé, listo, pero me parece que la venta sea por internet, por lo menos. Y otra cosa, creo que se fueron al chancho, o sea, galería normal cuesta... ¿Ocho mil? No, 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 visita cuesta ocho mil, pero galería normal creo que yo lo vi hoy día, creo que era seis lucas. Sí, seis lucas. Entonces se aprovechan, dicen, ah, como saben que viene más gente católica, que Antofagasta dicen, ah, ocho lucas, entonces creo que tampoco corresponde. Pero igual es que, o sea... Ellos tienen el derecho a hacer lo que quieran. Es malo, pero es como normal que al equipo grande... Y al equipo que está llevando a gente como nosotros, que nos pongan la entrada mucho más cara. O sea, si yo fuese dirigente de Antofagasta, aprovecharía estas instancias justamente para generar más recursos. Y lo hacen. Pero por supuesto, porque saben que la UC mínimo va a llevar tres mil, cuatro mil, hasta cinco mil personas, más lo que haya regional, o sea, de Antofagasta, siete mil, y con eso te pagan un mes de sueldo. Así que se entiende la estrategia. Así salvan el año. Muchachos, vamos a hacer los saludos a la gente que nos está viendo en este momento vía streaming, vía Facebook, pueden saludar a la gente a la cámara si quieren. A todos los niños quiero. Nicolás Torgas nos comenta. Hola muchachos, bien del partido de la UNED Española y lo que ha pasado con el cambio de programación del partido de Colo Colo. Creo que lamentablemente la UC no presentará a su mejor gente el miércoles. La copa después del Consejo de Presidentes quedó a la medida de blanco y negro. Una pena. Saludos. Matías Rojas, un saludo para todos. Lo escucho por primera vez. Un abrazo. Grande, Matías. Nicolás Sangüeseis, agrande en el estadio. Buena idea. Eso lo hemos planteado nosotros también. Sí, se ha planteado. Leyla Cruzadita, que se está haciendo... Fan. Ella es fan. Fanclap ya de este cruzado. Nos comenta. Chapita, Chapita, muy bien. Tiene buena escuela, UC. Matías Rojas, nuevamente. El Chapita jugó un poco más contenido, pero de igual forma siempre es una verdad de importantes. Dejó a solo de una a Vargas. Está hablando de la selección, obviamente. Nicole Jaude dice, saludos. Por fin lo escucho desde el principio. Grande. Leyla Cruzadita de nuevo. La Raja volvió a retomar el hilo. Grande Chile. Y nuevamente Leyla. Muy bien sus comentarios sobre Pisi. Nadie lo elogia. Leo Franja. Este es fan tuyo, Patrick. Patrick lee las redes sociales y en todas están en contra de las sociedades anónimas. Que se vayan. Pero en nuestro caso los socios no somos tomados en cuenta bajo ningún caso percursado en sociedad anónima. Es lo que criticamos, Carlos. Quiero mencionar ahí. Bien, ¿cómo se llama el...? Se llama Leo Franja. Leo Franja. Muy bien, Leo. Y totalmente de acuerdo. O sea, hay un tema que hablábamos en la comisión que no escuchan realmente lo que socios o abonados o gente de regiones. Por ejemplo, hay mucha gente de región que no tiene ningún beneficio cuando viene de la guerra católica. Entonces faltan filiales. O sea, hay filiales. Tres están haciendo recién. Claro, pero no están oficialmente como... Acreditadas. Acreditadas y que deberían ser acreditadas. ¿Me entiendes? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que Católica en ese sentido falta eso, apañar más a sus hinchas que son los verdaderos que están siempre en las buenas y en las malas. O sea, todos sabemos cómo somos nosotros. Un club de fútbol se sustenta en sus hinchas. Si un club no tiene hinchas, no se puede llamar club deportivo. Y en eso, por ejemplo, es San Lorenzo. O lo que pasaba en Racing antiguamente. También. O sea, que ese equipo quebró y literalmente iba a desaparecer. Pero sus hinchas hicieron manifestaciones multitudinarias. Se llenó dos veces el cilindro. Por eso les digo, es impresionante. La gente es la que sustenta a las instituciones. Nosotros, Patrick que va mucho al estadio, Carlos también que está siempre presente, yo en lo posible cuando puedo ir. Nosotros sustentamos esta magia que se llama Universidad Católica. Si nosotros no existiéramos, lo más probable es que no existiera el club. O sea, es así. Los dirigentes tienen que entender la importancia fundamental que tienen sus adeptos y facilitarles, como dices tú, la vida, sobre todo a la gente de regiones. Y ahora que sociedad anónima, con mayor razón. O sea, es más fácil acercarse. Así es. Ignacio Alonso Ramírez, buenas tardes Frecuencia Cruzada. Saludos desde la isla Dosson, cerca de Burtalena, haciendo patria. Aguanta la franja y toda su gente. Grande. La isla Cruzada, bueno, es recurrente. La U y San Luis nos darán el paso a la punta del campeonato. Esperemos. Luis Flores, saludos Frecuencia Cruzada y a la franja. Desde Cerrillos, apoyando. Bueno, tenemos harta gente que está conectada. Harta gente y de región que no va a importar. Nos llena de alegría, la verdad. Eso mismo. Ahora, yo creo que tenemos que pasar, porque ya sabemos que lo de Antofagasta va a ser bien complicado, de obtener un triunfo o después viene inmediatamente Colo-Colo, que tengo entendido que la dirigencia de la UCEDE estaba haciendo las gestiones para poder trasladar el partido el día sábado. No sé si eso habrá fructificado. No, no, no. Ah, les dijeron que no. No. Ya, porque había Colo-Colo y iba a tener dos días más de descanso. No, no, no. El partido tú dices con Antofagasta. No, o sea, el partido con Antofagasta, él lo trasladaba al SAO para un día más de descanso. No, el partido con Antofagasta se juega el domingo. Ya, se juega el domingo y después el miércoles Copa Chile con Colo-Colo. El miércoles a las ocho y media, creo que el partido. A las ocho. A las veinte horas con Colo-Colo. En San Carlos. Ojo que se pusieron a la venta las entradas. Hoy. Ocho mil quinientos. Y creo que se agotó Mario Leve ya. Tan rápido. Tengo entendido. Mira, Cristian, para decirte algo. En la prensa se dijo que Católica hizo un reclamo. Bueno, Católica hizo un reclamo por la página web. Y según lo que se dice, un rumor, yo no sé si esto será verdad o no, pero un rumor bien que está pegando fuerte. Que la NFP le dijo a Católica que Católica podría jugar el viernes contra Antofagasta. La dirigencia dijo que no porque en la sección está Chapita, está Castillo y está Toselli y hubiesen tenido tres días de descanso. Así que como Católica dijo que nosotros queríamos jugar el sábado, nos dijeron que no por el tema del CDF y Católica juega el domingo a las tres y media. Ese fue el tema con el problema. Así que Colo-Colo va a tener dos días más de descanso para el partido de la Copa Chile el miércoles. Sí, sí, entonces es un hecho. Es un hecho. Van a tener dos días más. Van a tener dos días más. Ahora, si bien yo creo que nosotros como club grande tenemos que pelear todas las instancias que tenemos, pero creo que en este caso la Copa Chile no nos da el premio que nosotros necesitamos porque ya estamos clasificados a Copa Libertadores. Y ante la nueva que tengo entendido que aún no es un hecho fiaciente, pero... Oficial, exactamente, pero tengo entendido que el próximo año la Copa Libertadores quieren hacerla desde febrero hasta noviembre. Por tanto, ya no existiría la posibilidad que un club, como nos ha pasado otros años, juguemos las dos copas. Ya tanto Copa Libertadores primer semestre y Copa Sudamericana en segundo. Así que en ese sentido, si bien obviamente uno siempre va a querer ganar la Colo-Colo en cualquier cancha y en cualquier lugar y situación, pero si es que en ese sentido Mario Salas ocupara un equipo mixto, por ejemplo, para el partido el miércoles, yo también creo que no deberíamos preocuparnos siempre y cuando ganemos Antofagasta, porque si no ganamos Antofagasta. Pero ojo que, o sea, escuchándote Cristian, yo también pensaba igual cuando jugamos contra la U por la Copa Chile. Yo dije, pero si perdemos con la U en la Copa Chile, chao. Pero es el honor, el honor deportivo. Entonces, ahora volvemos al mismo honor, pero como bien dices tú, si llega a ganar Católica la Copa Chile. O sea, ganamos un título más, tendríamos cinco Copas Chile en nuestras vitrinas, pero no ganamos ningún premio. Exacto, no hay ninguna clasificación internacional. Y de hecho, le regalamos la clasificación en el segundo lugar. Muchachos, esperen, lo que pasa es que el tema de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana aún no es un hecho. Y no es un hecho por el tema de que ustedes saben que la AFA, la Federación de Argentina, está en el descalabro, ni siquiera tiene el presidente. Entonces no han podido votar por el tema de la Superliga que quieren hacer, que van al Libertadores igual que la Champions League, que empiece en marzo y que termine en diciembre. Y que después de los grupos de clasificación, se juegue a la Sudamericana, porque los eliminados de la Copa Libertadores, los terceros, pueden clasificar a la Sudamericana también. O sea, digamos que es el mismo formato que la Champions League y la Copa UEFA. Sí, entonces en estos momentos, ganar la Copa Chile sí nos conviene, porque tenemos el cubo para la Copa Sudamericana. Tiene razón. En el caso de que no se haga la Copa Libertadores larga, ¿cachai? No, no, no. Tiene razón, Carlos. O sea, si nosotros clasificamos, o sea, estamos clasificados para la Sudamericana y estamos clasificados a la Libertadores, ¿no es cierto? En la Sudamericana, si nosotros quedamos eliminados en la primera ronda... Ah, bueno. Pero no pensemos así, güey. No, no, no. Pero vamos al hecho. Ya, no entiendo, entiendo. Si llegamos a quedar eliminados en la primera ronda... Tenemos Copa Sudamericana. Tenemos nuevamente posibilidades de pelear la Copa Libertadores. Pero entonces, por lo menos, por este momento, yo iría luchando la Copa Chile. Pero tal como dijiste tú, Cristian, con equivo mixto. Y Católica tiene equivo mixto. O sea, tenemos central Kusevich también. Exactamente. Tenemos contenciones Carreño, Lobos. Tenemos. Tenemos a Cordero, tenemos a Bravo. Tenemos a Llanos, que está escondido, al pájaro. Hablando de Bravo, ¿qué pasa con Bravo, güey? Yo te voy a preguntar eso a ti, Patric. No, la verdad es que yo no tengo idea. ¿No? ¿Idea? ¿Idea qué pasa? Pero desapareció, pero de la vida. El mapa, pero totalmente. Pero lo conversamos, si no me equivoco, como hace un mes atrás. Se conversó, pero... Y quedamos en que era un rendimiento futbolístico. No, fue un rumor, fue un rumor. Lo que pasa es que el último partido lo jugó Bravo. Y era titularísimo el equipo, sin ninguna duda. El primer partido, o sea, en la pretemporada, se dice que Cristian Bravo llegó con sobrepeso. Y eso le molestó a Marzalas. Y no lo hizo jugar. Y desde ahí, se quedó con el puesto Chapa y no era. Pero bastante, perdón Cristian, bastante bipolar es Salas. De ser bravo cuando llegó a la Católica, yo decía, pero ¿por qué llegó Bravo a la Católica? Yo fui uno de los que no estaba de acuerdo con su llegada, pero finalmente rindió. Pero por otro lado, era el regalón de Salas. O sea, jugaba titular y uno jugaba de gran maravilla, no jugaba grandes partidos. Pero al siguiente partido, estaba de nuevo Bravo ahí. Entonces, uno decía, pucha, ¿quién le encuentra Salas a Bravo para que vuelva a jugar de titular? Y ahora, cuando sale campeón, Bravo con Católica, jugando muy bien. Porque jugó muy bien el último partido Bravo por Católica. Sí, la rompió totalmente. Y la rompió. Y después vuelve y ahora ni siquiera está citado en la banca. Es que, Pati, tenés que pensar también que el mismo síndrome pasó con Carreño. El campeonato pasado, Carreño lo jugó desde la mitad del campeonato. Y gracias a Carreño ganamos el partido con la U, que fue clave. Gracias a Carreño, Católica tuvo un juego mucho más fluido, mucho más de garra. Y el campeonato, en este campeonato, volvió a ser reserva y a veces ni siquiera nominado. Pero yo creo que eso obedece a una cosa absolutamente futbolística. O sea, Cristian Bravo sí tuvo, en este campeonato también, tuvo opciones de ganarse el puesto de titular. Pero no rindió lo que Mario Salas esperaba. ¿Y qué pasó? Que venía un tipo como el Chapas Fuenzalía, que está en un nivel superlativo, y le quitó el puesto. Y Mario Salas, para la banca, le gustan otro tipo de jugadores y punto. Lo mismo que con Carreño. Carreño de ser, como tú dices, un titular indiscutivo. Pero después tengo entendido que tuvieron un par de problemas ellos dos. Y después perdió el puesto de titular nomás. Y hay dos tipos que están jugando mejor. Pero ojo, Cristian, Bravo no ha jugado en este campeonato por Católica. No ha jugado ningún minuto. Algo raro ahí. Tenemos claro que ahí no es... Algo raro del pasado. ¿Qué? No vamos a ver, yo creo. ¿Están seguros que no jugó los primeros partidos con Coresal? No, seguro. No ha jugado ningún minuto. Le podría preguntar aquí a nuestros hinchas fieles que nos están escuchando. Preguntémosle, para ver. Si es que Bravo ha jugado, porque tengo entendido que ha jugado. No, no ha jugado. Ni un minuto este... Ni con Coresal, ni con Palestino. Este ha partido de San Caldo. Porque fuimos campeón en el clausura. Después, tampoco están seguros que no jugó con O'Higgins, por ejemplo. No, si no ha jugado, Bravo. Bueno, vamos a esperar ahí que nos contesten. Pero en definitiva, yo siento que pasa por algo netamente futbolístico, nada personal. Y como dice Patrick, Cristian Bravo fue de los jugadores importantes que dirigió Mario Salas en la Sub-20 en el Mundial. Y por tanto, le tiene mucha fe. Siempre los técnicos se... Se van con los jugadores que... Claro, que saben que les van a rendir. Yo creo que por eso obedece a la contratación de Cristian Bravo. Pero lamentablemente no ha rendido según las expectativas que tenemos, no solamente Mario Salas. sino que nosotros los hinchas de la UC. Porque si bien tuvo un par de buenos partidos, pero yo creo que él daba para mucho más. Por lo menos es mi opinión. Creo que Cristian... No, he pensado lo mismo porque Cristian Bravo llegó con un buen título del Granada. Fútbol español. Igual es más avanzado que el fútbol chileno. Y que los primeros... Yo estoy hablando del primer campeonato, no estoy hablando de este. Sí, rendió. Pero no de la manera que debería rendir un jugador que vino de Europa a Chile. Un jugador para mí que viene de Europa la tiene que romper totalmente, como Castillo. Castillo estuvo en el Bruja y después estuvo en el... En el Bruja. En Alemania tengo entendido que estuvo también. No me acuerdo cómo se llama. No, se me fue el nombre. Nuremberg. No, no estoy seguro si es el Nuremberg. Estuvo en el... ¿El Main? No. No tengo idea. Bueno, pero Castillo estuvo en Europa, llegó, primer campeonato goleador. Sí. Bravo no ha sacado... Sí, pero ojo. No ha sacado las ventajas que te había sacado ante un fútbol chileno. Sí, pero Carlos, o sea, Castillo todos sabemos que es fanático de la Católica, viene de la barra. Lo único que quiere es romperla en Católica. Él quiso volver a Católica. Y él se quiso quedar en Católica. Y él se quiso quedar en Católica. Y es posible que se quede en Católica, o sea, sería maravilloso. Es como que Gary Medel vuelva y lo compares con... Claro, con alguien que no te ha impregnado de la sangre de la franja. Pero sí, te encuentro la razón. Un jugador que viene de Europa tiene que romperla. Sí, tiene que marcar la diferencia, por lo menos. Ahora, la diferencia está que nadie entiende cómo Bravo terminó... De ser titular a no ser citado. Siendo contratado en Europa. Porque tampoco un jugador que uno diga, ya, va a Europa, Bravo. ¿Me entiendes? O sea, es buen jugador, pero no sé si sea para el fútbol europeo. Mira, yo cuando me acuerdo de Bravo, ¿seguir de qué jugador me acuerdo? Que también jugó en Católica. De Campos Toro. Ah, sí. ¿Te acuerdas que Campos Toro se fue a Europa con un papel? Pero... No, que Campos Toro a la selección, que Campos Toro... Oye, hizo igual por la selección. Ahí va a romper y ya está jugando, ¿verdad? En amplio a la UDAX. Ahora, Bravo fue casi desechado por la U. Así es. A Bravo, nadie lo quiso en la U. Creo que hasta lo echaron de la U a Bravo. Ahí no sé. Pero Bravo, en la sub-20 que estuvo Sala, tuvo un buen rendimiento. Sí. En esa sub-20. Por eso lo... Después volvió a la Chile, la Chile no sé qué hizo con él. Estuvo en Granada, se vino a Católica y ahora... Y Maza, creo que se vence el préstamo de Bravo en junio o ahora. Patrick, ¿tú sabías o no? No tengo idea. ¿No tenía ni idea? No, yo tampoco, la verdad. No sé cuándo se vence su préstamo. Diría meses en diciembre. Yo sé, yo sé que yo leí el otro día Noir, vence en junio del 2017. O sea, podría jugar Copa Libertadores. Podría jugar Copa Libertadores y parece que están... Negociando. Negociar para que se quede. Porque creo que punto importante en el plantel. Sí, sí. Ah, otro punto. Hablando de Noir. Dale. Noir vino y reemplazó a Marc González, ¿no es cierto? Sí. ¿Supieron en qué está Chico Marc? En la U. Hoy día estaba entrenando con el plantel de Católica y salió un rumor, salió un rumor en Twitter y en Instagram, en varios portales, que Marc González vuelve a Católica por estar entrenando en Católica. Ahora, yo personalmente creo que Chico Marc no está para volver a Católica. No, yo también creo lo mismo. Especialmente sabiendo su pasado, sus lesiones, no es un jugador que sea de la Católica. Me decían volver al sufrimiento de cada patada, verlo en el suelo y que se lesiona. No, y aparte que hay que ser justos también con nosotros los hinchas. O sea, yo que he sentido con Marc González. También. Porque lo encontré, yo encuentro que es un tipo excepcional, pero tiene el problema de las lesiones. ¿De verdad crees que es excepcional? O sea, yo creo que en su momento Marc González era un tipo excepcional. Pero hace 10 años atrás. La cosa es que la forma en que se fue a la UCED la verdad que me dejó, me dejó muy sentido porque después de haber perdido una final, ¿me entiendes? O sea, lo primero que tenía que haber hecho él es renovar y darle ánimo a sus compañeros. Y se le fue el penal más encima. Más encima se le da el penal que lo tiró, o sea, hasta yo lo más probable es que le pego mejor a ese penal. En esa situación, no, te lo digo en serio. Entonces, y después perdemos ese campeonato y más encima después se va. Entonces yo dije, este tipo realmente no le interesa a la UCED. O sea, seamos honestos, porque no creo que Marc González tenga problemas económicos. Jugó en Rusia muchos años donde pagaron muy bien. No creo que haya pasado por una cosa económica. No, eso es imposible. Si jugó en el Líber, por eso el Leti, no. El fútbol ruso es como el fútbol boliviano. Pero te pagan, pero te pagan. Te pagan, sí, pero no es... Te dé muy sentido, la verdad, es que con Marc González y a mí en lo particular no me gustaría que volviera. Pero bueno. No, a mí tampoco. Y de hecho todo el mundo criticaba eso de la vuelta a Marc. Sí, no, no. Ahora, de que esté entrenando con Católica es por un hecho de que... Bueno, si es... Todos sabemos que fue desechado del equipo de Brasil donde jugaba el Sporting Recife. Ese mismo. Y ustedes saben por qué pasó todo. Él inventó una licencia médica que estaba lesionado y después estaba con su señora en Miami. Qué escarado. Linda la cuestión. Bueno, y aparte Marc González se le vio muy contento en el Sporting donde hacen las caras de caballo junto a Heller. Y también se dijo que estando junto al Pájaro Gutiérrez. De ahí se armó el rumor de que estaban los dos primeros refuerzos de la U y... Bueno. Ni siquiera terminó el campeonato y ya estamos hablando ya de refuerzos ya. Si me hablan, a mí, Marc González, si se va a la U, en realidad como que no me va ni me viene. No, ojalá que se vaya. Roberto Gutiérrez me dolería mucho. Roberto Gutiérrez es un gran jugador. No me gustaría. Lamentablemente tengo entendido que está lesionado todavía. Pero eso no ha ido ni si... ¿Se volvió a lesionar? Parece que se volvió a lesionar. No está ni siquiera en las citaciones. Pero obedece a eso. Porque Roberto Gutiérrez es un tipo realmente excepcional. Muy bien técnicamente. Es goleador. Entonces le hace muy bien al plantel también. Le hace muy bien. ¿Cuántos años tiene Gutiérrez? ¿30? Sí, 32 más o menos debe tener aproximadamente. Ya. Entonces ya está en capa caída. Lamentablemente ya... Pero yo creo que eso es evaluar mal la carrera de un futbolista, Carlos. Porque, por ejemplo, vemos en la banda contraria a Esteban Paredes. Paredes tiene, ¿cuánto? 36 años. Sí, claro. Y todavía... Todo eso depende del cuidado. Por ejemplo, Javier Zanetti jugó hasta los 40 años de titular en el Inter de Milán en Italia. El Inter de Milán. Oiga, ojo, perdón que lo interrumpa. Jordi Castellá, el Pipo, el grande Pipo Gorosito, amigo nuestro, nos confirma que Castillo estuvo en el Mainz. Mainz, Alemania. Ahí está. Ok. Mainz. 0-5. Entonces yo creo que Carlos eso puede ser contraproducente de evaluar a un jugador por su edad. Porque hay tipos que pueden estar bien cuidados, como Cristian Álvarez, por ejemplo. Que son tipos que son profesionales, que comen lo que tienen que comer, que entrenan lo que tienen que entrenar. Que lo más probable es que se queden entrenando después de lo normal. Y son tipos que hasta el día de hoy rinden. Entonces creo que la edad en este caso de Roberto Gutiérrez no tendría que ser un impedimento para que él demostrara toda su categoría. Así es. Bueno, yo por lo menos si me preguntáis a mí sobre si me gustaría que volviese... O sea, si fuera el Pajaro Gutiérrez a mí me haría lo mismo, sinceramente. Yo creo que después del paso que hizo a Colo Colo, yo quedé muy sentido con él. Más los comentarios que hizo. Y su vuelta a Católica al principio fue pifiada por la hinchada. Después se ganó un poco más la hinchada con un par de goles. Y creo que el último gol que hizo fue el de... Al Colo Colo. Al Colo Colo. Al Colo Colo, sí. Y de ahí nada más. Pero es que después de eso seleccionó el hombro, recuérdelo. Si me preguntáis a mí, si me daría lata, pena, que el Pajaro Gutiérrez se fuera a nuestro equipo, sinceramente no me importaría. Lo que pasa acá, dale. Una consulta de nuestros fans que nos siguen por todos lados. ¿Cuál de todos? Aquí me llegó una pregunta. ¿Qué saben del Milo los contertulios? Tengo entendido que todavía está con problemas a su rodilla. No, que yo sepa, Milo Van ya está bien. ¿Estáis seguros? Sí. Yo tenía entendido que todavía tiene nada. Yo vi una foto de él entrenando bien. Milo Van ya está bien. Solo es cosa técnica que Sal no lo quiere poner. Y sería muy bueno que lo pusiera contra Colo Colo. Lo dije. O sea, sería excelente. Es toda la razón. Sería bueno que lo... Pero está para jugar... Bueno. Pero se puede hacer en un intento, no sé por lo menos cuánto va a gastar, yendo a un... Soñando que estamos en un resultado positivo en el segundo tiempo. Muchachos. Podemos ponerle un par de minutos. Los interrumpo para ir avanzando. Mira, ya que estamos terminando el programa, yo creo que lo más importante, como siempre, anteterminado al programa, ¿cuál es la formación de Católica con Trantofagasta? Católica. Católica. Bueno. ¿Qué es que está andando? Nunca la he escuchado. ¿Cómo no? Es que esa es de los años 80. Sí, está andando. Yo empiezo. No tenemos ningún suspendido, ¿no? No tenemos suspendido. No. Sí, Mañaco. Salvo... Ah, Estefano, sí, tienes toda la razón. Pero ahí está el gran camino. La Naro. Cristian. A Mañaco le dieron cuatro fechas, creo. Tres fechas. Sí, tres o cuatro fechas. Bueno, ya... La formación de Católica sería entonces... Cristian Fertuseli en el arco, por supuesto. Imbatible, Cristian Fertuseli. Lateral izquierdo. Lateral... Voy a empezar por la derecha, señores. ¿Le gusta la derecha, eh? No, no, no. El centro me gusta. Cristian Álvarez, gran capitán. Estandarte de Estauce. Cristian Álvarez, lateral derecho. ¿Tú le darías la posibilidad a Cristian Álvarez? Yo, o sea... Después del partido tan mediocre que se... Mira, Cristian, con todo mi respeto, es muy amigo mío, lo quiero mucho. Cruzado corazón, lo sé, pero creo que está para entrar a los segundos tiempos. No, yo creo que... Yo creo que yo jugaría con una línea... Si lo estáis juzgando, Patrick, solamente por el partido que jugó con Colo Colo, me parece una visión sesgada. Porque el muchacho que entró por su banda, que es Martín Rodríguez, está en un... Primero, es un tipo muy joven. Es un tipo que tiene una velocidad increíble, que tiene enganche. O sea, yo te aseguro que cualquier lateral podría pasar sobras con Martín Rodríguez. Entonces, creo que juzgarlo por ese partido en exclusivo, me parecería erróneo. No, no lo estoy juzgando por solamente ese partido. Lo estoy juzgando por los últimos partidos que ha jugado. Es que, lamentablemente, los otros partidos... Pero, ¿qué ha jugado dos partidos? Pero hoy el partido que se jugó con la U, por ejemplo, Estadio Nacional, maravilloso partido. Pero, lamentablemente, contra Colo Colo, Martín Rodríguez lo pasó. Pero, oye... Pero, ojo, Martín Rodríguez es el segundo tiempo. Sí, pero le dio el cuero, también pasó al Chapita Fonsalía cuando bajó. No, pues, se equilibrió la cosa, pues. Se equilibrió cuando Martín Rodríguez se cansó. Pero Martín Rodríguez, en los primeros minutos del segundo tiempo, hizo los mismos descalabros de la defensa. Yo, bueno, me discrepo contigo en eso. Yo creo que con el Chapa, Martín Rodríguez se paró totalmente. Yo, si pregunté de mí, yo pongo a Juan Carlos Espinoza o al Chapa. Yo también. No, yo pongo a Juan Carlos Espinoza. Con todo el respeto al mundo que tengo, al Guaso, mi actual ídolo máximo... Ya, bueno, cada uno de los equipos... Me parece para... ¡Ah, se enojó! Se enojó, se enojó, se sintió. Tosseli, no, no, no. No hay más sándwich para... Todas las opiniones valias. Tosseli, Cristian Álvarez en la derecha, centrales Kusevich y Maripán, izquierda... ¿Para la Naro va a dejar afuera? No, la Naro está suspendida. No, la Naro está suspendida por la roja contra Colócoló. Ah, tiene razón, sí. Una fecha. Contenciones. Fuentes con Cali... Con Cali... Sí, Poncho. Sí, Poncho Paró. Calinski, Fuentes, el gran enano Bonanote parecido a la vieja Reynoso. Y dale. Chapita, Fuensía, Nicolás Castillo y Noir. Ahí está mi equipo titular para el fin de semana en Antofagasta. ¿Usted, Patrick? Patrick. Yo la misma formación que Cristian, pero cambiando, como dice Carlos también, a Juan Carlos Espinoza por Álvarez. Esa es la formación, sí. Yo la misma formación también, pero con Juan Carlos Espinoza del lateral derecho y en el caso de que no esté, pongo a Chapita y por... del lateral derecho y de puntero podría colocar a Cordero. Ya, está ahí. ¿En vez de...? Está ahí en los marios alas cuando... ¿El Chiqui en vez de quién? Por... ¿Por el Chapa? El Chapa abajo de lateral y Cordero de extremo. Ah, perfecto, ya te entendí. O sea, el Chapa en vez de Juan Carlos Espinoza o Álvarez. En el caso de Juan Carlos Espinoza no esté apto, que no se sabió nada de él. No, sí, también es una buena... Está apto. Pero yo creo que Chapita, Fuensía, lo necesitamos de tres cuartos hacia adelante. Sobre todo, pero teniéndolo en defensa, con mayor razón vamos a salir al ataque. Pero yo prefiero defender, por lo menos en Antofagasta, los primeros minutos en el norte, prefiero defender un poquito y estar bien. Antofagasta no es más que la UC, no tiene mejores jugadores, no tendríamos que entrar a defender. Pero el año pasado tampoco era más que la UC y Antofagasta nos mató los primeros diez minutos. Entiendo que la coyuntura nos hace temer, porque obviamente los últimos compromisos con Antofagasta, inclusive ellos llegando mal y nosotros bien nos han ganado. Pero yo creo que en esta oportunidad la UC no tendría que tomar ni un resguardo, tiene que ir a ganar desde el primer segundo. ¿Hay más mensajes, Carlos, de la gente? A ver, Luis Flores Allende, saludo Frecuencia Cruzada y a la Franja desde Cerríos. Entre cruzados, muchachos. Germán Aranda, saludo Frecuencia Cruzada, un abrazo. Nicolás González, un saludo para Paul Hammer, saludos. Grande. Leila, un besito a todos. Grande, Leila. Se despide y la categoría gana sí o sí el domingo. Esperemos. Nicolás González, de lo que yo sé, puede jugar los últimos partidos del campeonato, hablando del Milo. Bien. Ojalá. Sería una maravilla ver a Milo van nuevamente en la cancha. Yo creo que, como decía Carlos y Can, yo creo que Copa Chile... Copa Chile es su punto. Sí, para ellos. Aunque perdamos, da lo mismo. Pero Milo de vuelta en la cancha. Milo de vuelta en la cancha. Lo queremos. Oh, dale Milo van. Milo van, Milo van. Oh, dale Milo van. Oh, dale Milo van. Ya. Cristian, háblanos del campeonato femenino. Ahí te di un par de resultados. Empezamos a opinar un poquito del fútbol joven. Fútbol joven. Abajo de la selección chino de rendimiento de Toselli, están los resultados, 14 campeonatos femeninos. O sea, tengo aquí fútbol joven, ganamos en la sub 15-4-0 a Santa Cruz. No, es el fútbol de hombres. Por eso, fútbol joven de... Bueno. La femenina adulta unió en la calera 0, católica 8. ¿Y dónde está eso? Goles de María José Urrutia, por 6, Isabel Celis y Javiera Monsalve. La sub 17, unió en la calera 1, católica 2, goles de Montserrat Sepúlvia y Macarena González. ¿Y en las divisiones inferiores? Las dos divisiones de 17 y la adulta llegaron a los play-offs del campeonato femenino y van a jugar ambas contra Audax por los cuartos de final. Así que apoyen. Bien. Y una queja. ¿Dónde se juegan estos partidos? En San Carlos de Pequinto. Ah, en San Carlos, ya. Es increíble que la NFP no tenga ningún tipo de información sobre el fútbol femenino. Yo me estuve metiendo para saber la tabla de posiciones, para saber en qué está el campeonato femenino y no hay nada. Si no es por cruzado la página de Católica, uno no sabe cuál es el resultado del fútbol femenino, ni su clasificación. Es importante darle importancia al fútbol femenino y tener información. Hay que dar la auge. Hay que tener información. Hay que dar la auge. Ahora sí, Cristian, danos la información sobre el fútbol joven. Fútbol joven. Sub 15, Santa Cruz 0, UC4. Sub 16, Santa Cruz 0, Universidad Católica 1. Sub 17, UC6, Santa Cruz 0. Y Sub 19, UC6, Santa Cruz 0. Patrick, los play-offs de la sub 15. ¿La contra quién juega? El play-off UC palestino en la sub 15. La católica contra el Chaguito Mornin. La sub 16. El Clavito Godoy. No. Sub 16. La tendría a todos a patada. Claro. Con su... O sea, el... Con la pizarra. Con la pizarra. Con la pizarrita. Sub 17, la UD Conce con la católica. Y el Sub 19, la católica con palestino. Esto estábamos hablando de los cuartos de final de los campeonatos. Así que ojo que ahí puede haber un campeonato más. De los juveniles que también... Que tan buena cantera que tenemos nosotros es que nos podrían traer un par de jugadorcitos para llevar el próximo año a la titular. Totalmente de acuerdo. Cristian, coméntanos sobre la elección sub 20. Bueno. ¿Hayan habido jugadores de Católica? Hay varios cruzados. Actualmente hay algunos del plantel, por ejemplo, como Jaime Carreño, Carlitos Lobos y Raimundo Rebolledo, que pertenecen a la plantilla de honor. Y bueno, y están algunos que también fueron criados en casa, pero que están jugando fuera. Que es Jason Vargas, que está jugando en Argentina. Y Francisco Sierra Alta, que es un gran proyecto de central, que está jugando en Palestino. Fueron a una gira a Ecuador y ganaron los dos partidos por dos goles a cero. ¿Y los goles de? Jason, el gran Jason. Y de Francisco Sierra Alta. Así es. ¿Y cómo se llama? ¿Jason está jugando en Independiente? Estudiantes. En Estudiantes. Y ha dado dos pases de goles. ¿Y Estudiantes lo soltó para estos partidos amistosos? Sí, lo soltaron. Porque están allá también... En Pausa. En Pausa, por la Copa Argentina y por la clasificatoria. Perfecto. Pero Jason, junto a parte, Jason Vargas jugó bastante bien en Estudiantes. Yo estuve viendo el último partido contra Racing. Y en la última pelota la peleó hasta el borde. Le dio un empujón al defensa de Racing. La agarró, encaró, centro. Entró en delantero de Estudiantes y gol. Feldo a uno. En el minuto 93. Maravilloso. Estudiantes creo que era puntero en el fútbol argentino. Así que ahí podría... Una cosa, Pati, ¿tú cachas? ¿Y si Jason fue vendido completo o fue vendido porcentaje a...? Yo tengo entendido que en porcentaje, pero casi completo. No sé cuál porcentaje. Ya. Bueno. Yo creo que esa información la maneja nuestro amigo René, ¿no? René, el encargado de los pases. Ojo. Claudio López Romero nos dice... El viernes me voy a Antofa. Aguante, Católica. Saludos desde Puente Alto. Grande, Puente Alto. Los Puente Alto, lo más grande de la hinchada. Y Nico González nos dice por la Copa Chile que juegue el Milo con Kalinsky. Bien. Buena dubla. Buena. Sería buena dubla. Sí, bien, bien. Sí. Ya pues, chicos. Digamos en los comentarios finales qué esperamos para el partido contra Antofagasta. Un resultado, ya que últimamente cuando decimos resultados, nos ha ido bastante bien. Hay que anotarlo, ¿eh? Yo tengo un lápiz aquí. Ya. Esta vez lo vamos a anotar. Porque, típico, después llegamos al programa. Sí, no, yo fui, yo fui. Yo dije, yo dije que íbamos a ganar 2-1. Mentiroso. Diego Sepúlveda. Saludos desde San Javier. Carlos. Bueno, como ven por la cámara, Pati que está anotando el loto. No, la polla de gol, como si jugara en los 80. Yo me la juego por un triunfo de la UC 2-1 en el norte. 2-1. ¿Con goles de? Nicolás Castillo. ¿Los dos? Los dos, doblete Nick. Castillo por dos. Una fe inmensa. ¿Carlito? Yo un 3-1. Muy parecido al partido con Uruguay. Quizás vamos a partir perdiendo. ¿No les ve? Pero vamos a remontar. Yo digo dos de Castillo y uno de Noir. Castillo por dos. Noir. Patrick. Yo digo Católica gana 1-0. Ah, ya. El hombre tímido. 1-0. Temiste, ¿eh? Con gol del Guaso Alba. Pero, ¿cómo? Usted no lo mete, titular. Y no hace más, si más hace un gol. Por eso es para que para no se menúje el capitán. Pero si no me ha decidido hoy, no me ha tomado mal de mí. El capitán en el minuto 90 y me tengo en el minuto 92. Yo sé que el grandioso Guaso está escuchando el programa, siempre lo escucha a todo esto. Ya, invítelo, pues, invítelo. Sí, él feliz viene para acá. Ya, pues. Pero aquí, con este ventilador, ¿qué tiene usted? Vamos a tener que... Bueno, estamos en falta de presupuesto. Vamos a tener que gastar algo en ventilador acá. Estamos cagados calor. Guaso, tráigase un ventilador, por favor, cuando venga. Solar, un gratia, un sauna. Ya, pues, chicos. El amor por la UC es más grande. Oiga, ¿cuál es la apuesta, entonces? El que le chunta el resultado, lo otro lo invita en el estadio de la U. El pack. El pack de chela. ¿El estadio de la U? Un zigpack. Un zigpack. Dale, un zigpack. Un zigpack. Dale, ni un problema. Quedamos en eso, entonces. Listo. Oye, un saludo muy especial a alguien que nos está viendo en este momento, que es Fernando Andrés Tobar. El hijo de Armando Tobar. ¡Uuuuuh! Jugador campeón de Concato Liga. Así que, un gran saludo de él. Le tengo que decir algo a ese muchacho. A ver, digáselo. Mi tío Eric, que amaba esa época dorada de la UC, era, pero, hincha acérrimo del gran Armando Tobar. Así que, un gran saludo. Debe ser su nieto o de su hijo. El hijo. Ah, es el hijo. Así que, un gran saludo para ti. Mi tío Eric, amaba a tu padre, defendiendo los colores de la franja. Yo tuve el privilegio de entrevistarlo en julio, junio del año pasado, o sea, de este año. Ir directamente a su casa en Viña del Mar, que queda al lado del cementerio de Viña. Y pude ver la camiseta del mundial, las medallas, fotografía. Así que, Armando Tobar, un grande de Católica. Un grande. Y que se le haga un reconocimiento lo antes posible. Muy bien. Eso. Ya pues, los saludos. Patrick. Saludo a toda la gente que nos está escuchando en el programa. Lo importante y la idea de este programa es que justamente interactemos entre todos. Exacto. Y que escuchemos la opinión de lo que realmente la gente quiere saber de Católica o quiere opinar de Católica. Aprovechando aquí que tenemos a Cristian Paul Hammer, representante del show de goles. Así es. Carlos, organizador de aquí de Frecuencia Cruzado, tenemos potencial para llegar a la dirigencia. Así que pongan las preguntas. Así que ponganle Wendy. Así que ponganle Wendy. Muy bien, Patrick. Muy bien. Qué bien. Cristian. No, como dijo mi gran amigo, el hijo pródigo que ha vuelto, como lo dijo la Biblia. El hijo pródigo. Saludar a todos los que están conectados con nosotros ahora. Biestremin. Porque como dice Patrick, lo fundamental acá es la interacción. Si nosotros tres estuviéramos conversando, esto sería una lata. En realidad, la opinión de ellos nos nutren y nos potencian para crear una mejor institución. Así que un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Pipe Suazo dice, hay que salir a atacar a Colo-Colo y quitarle el balón. No se debe regalar puntos. Y hablando de Fernando Tobán, nos mandó un saludo a los tres. Y nos está viendo justo en este momento. Así que esperamos que algún programa venga y que nos comente la historia de tu padre. Está cordialmente invitado. Invitado. De un saludo a todos los cruzados. Vayamos con optimismo, vayamos con Fé al Norte. Vamos a ganar y se van a caer los demás y vamos a ser punteros. Eso. Y lo otro, empiezan a comprar entradas para el partido contra Colo-Colo. Lo importante es que se llene el estadio y hacer presencia. No van a haber hinchas visitantes. Así que, Católica, a ganar. ¿Está confirmado eso que no hay hinchas visitantes? No hay hinchas visitantes. Se va a llenar. Lo mismo que con la voz. Ahí vamos a estar ahí. Lo mismo. Con Colo-Colo. Perfecto. Ahí salimos. Gracias muchachos, que estén muy bien. Buenas noches. Aguante, Católica. Fantásticamente fantástico. Entrecruzado. Pero no te preocupes, porque el próximo miércoles a las 19 horas volveremos con más. Si te perdiste el programa, atento a frecuenciacruzada.cl, porque en las próximas horas estará arriba el podcast del programa, para escucharlo una y un veces. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente...